Mis amigas, mis amigos, Will Smith es uno de los actores más famosos, queridos y solicitados de Hollywood, pero no siempre tuvo la fortuna con la que hoy en día cuenta. Además, hay cosas de las que se ha arrepentido, como el rechazar el papel de Neo en Matrix y el no haber besado a un actor cuando se requería en una cinta. Top 6 presenta Will Smith besando a otro actor. Curiosidades. 6. Conoció a su mujer en un casting. Will conoció a Jada Pinkett Smith en un casting al que acudió para obtener el papel de la novia del famoso actor en la serie El Príncipe de Bel Air. Y aunque la rechazaron, Jada no se fue con las manos vacías. Terminó robándose el corazón de Smith. Finalmente fue Nia Long quien se quedó con el papel. 5. Se dio el lujo de rechazar el papel de Neo en Matrix. Todos cometemos errores, pero Smith cometió uno del cual se arrepiente. El actor desaprovechó la oportunidad y oferta de dar vida a Neo en Matrix, todo por participar en la cinta Wild Wild West. Que, por cierto, fue un rotundo fracaso taquillero. Smith declaró tiempo después que se arrepintió mucho de haber rechazado el papel, que finalmente recayó en Keanu Reeves. 4. Resuelve el cubo de Rubik en muy poco tiempo. Will Smith ha demostrado ser un verdadero as en las matemáticas. Entre este talento se encuentra su capacidad para resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto. Demostró su habilidad en el famoso programa de televisión El Príncipe de Bel Air, en donde el actor terminó de resolver el cubo en apenas 55 segundos. Pero no solo lo demostró en dicha comedia estadounidense, también lo hizo en películas como En busca de la felicidad, en la escena en la que va en un taxi. 3. Aunque no lo parezca, estuvo en bancarrota. Al parecer, el actor se emocionó mucho de joven cuando comenzó a ganar dinero, pero este lo despilfarraba. Así que terminó en la bancarrota, contrayendo enormes deudas con el Estado. Pero para su buena suerte, la fortuna llegó a él con su participación en la serie El Príncipe de Bel Air, donde muchos lo conocimos en televisión. Desde entonces, sus preocupaciones económicas se acabaron. Ya que con el paso de los años, su talento fue desarrollándose cada vez más, hasta convertirse en uno de los actores más famosos del mundo. Y pareciera que convierte en oro cada película que toca, porque ha sido una verdadera máquina de hacer dinero. 2. Comenzó su carrera como rapero. Con la gran fama de actor que se ha creado, es muy probable que muchos hayan olvidado que hace tiempo, el actor fue la cabecilla de una banda de rap llamada DJ J.C. Jeff and D. Fresh Prince, la cual consiguió un Grammy en 1988 gracias al tema Parents Just Don't Understand, recibiendo la mención a Mejor Canción de Rap en toda la historia. Pero el éxito también le llegó de manera individual, ya que fue el primer rapero en recibir una nominación a un premio Oscar. Así que, no le fue nada mal en su faceta de cantante. 1. Smith se arrepintió de no haber besado a otro actor. En la cinta 6 grados de separación del director Fred Shepisi, Will Smith tenía que grabar una escena en la que se besaría con Anthony Michael Hall. Pero el actor se negó rotundamente a hacerlo. Así que, para la escena, se utilizó un truco de cámara que muestra solo la parte posterior de la cabeza. Tiempo después, supimos el porqué de su negación. El actor mencionó que en una ocasión, Denzel Washington, le aconsejó que no besara a ningún hombre en la pantalla porque ese sería el fin de su carrera. Smith declaró que se arrepintió de esto y dijo, ¡Fue muy inmaduro de mi parte! Si te agradó este tema, dale like y suscríbete. Te recordamos buscarnos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a La Manzana Espacial, Cintia Zambón Moliner, Emanuel Pérez Ortega, Arad Cabrera, Camila Cancino, José Alfonso Crisanto Gaitán, Vudu Luag, SVG, Elian Martínez, Craftery Cans Juegos y mucho más, Paola Bedoya, Jarks Towers, Samir Vázquez, Daddy Gamer, Erickson Ruiz Rosado, Paola Aragón, Carlos García González, DJ Sock 98 Juárez y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.